¡Suscríbete al canal! En caso de que sea Fernando, le tiene que hacer una pregunta a usted incómoda. En caso de que usted meta el gol, tiene 20 segundos para decirle a la gente lo que quiera y específicamente alguna de sus propuestas. ¿Le parece? Bienísimo. Bueno. Vamos a arrancar entonces. ¿De qué equipo es usted? ¿De qué equipo? ¿No va a decir? No va a decir. Nada me responde, nada. Después le vamos a preguntar fuera del aire. Ahí está su pregunta incómoda. 3, 2, 1, tiempo. Ahí está. ¡Uh, malangueje! Yo les preguntaba para ponerle algún nombre a sus equipos. Ahí está. Autogol, autogol. Muy bien. Por este lado. ¡Ahí está! ¡Fernando, ey! Bien. Está fácil. ¿Cómo? Ya. ¿De qué equipo es usted? No, no. ¿Su equipo cómo se llama? ¿Qué se llamará? Yo no sé. Nosotros somos los inquisidores. Ok. Los inquisidores. Los inquisidores. Bueno. Escúcheme. ¿Qué le voy a preguntar? Le voy a preguntar. ¿De qué equipo es, pues? ¿Qué diga? La verdad es que no me gusta el fútbol, pero me imagino que... Pero si tiene que elegir, por ejemplo, Blumen, Oriente. 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 Ahí está. Bien. Fácil se la deje ese. Muy fácil esa pregunta. Vamos con la siguiente. Arranca el segundo partido. Tiempo. Por un lado los inquisidores, por el otro lado los comerciantes. A ver, a ver. Oye, ¿yo soy los comerciantes? Sí, vos sos los comerciantes y todo vendés, amigo. Bien, a ver. Vamos, muy bien. A ver, a ver, a ver. Muy bien, los inquisidores. ¿La tienen los inquisidores? Por otro lado. ¿Cuál de los inquisidores? Vamos a traer buses eléctricos, porque el mantenimiento es mucho más barato que los buses a combustible. Los buses eléctricos no hacen ruido, no contaminan, son verdes. Son más baratos en el combustible. Bolivia tiene superproducción de energía eléctrica, sin embargo, importamos combustible. Eso significa que en cierta época del año subvencionamos cada litro de gasolina o de diésel con más de un dólar. Entonces, la solución para el transporte, para alivianar esos buses más grandes, que vayan por los anillos y por las radiales y que con un solo pasaje puedas hacer dos o tres transfer para llegar a tu lugar de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Ahí estamos, uno a uno. Va uno a uno. Los vendedores versus los inquisidores. Tres, dos, uno, tiempo. No, a los comerciantes me cambias vos, Valentina. ¡Ah! ¡Qué golazo! Gol. La vendió. Muy bien. Pregunta incómoda. En este momento le quiero preguntar, ¿cuál fue su nota más baja que tuvo en el colegio y qué materia? Ay, está super incómodo por si acaso, no sé si se va a animar. La verdad que en básico, en caligrafía, una vez tuve que ir a llorar para no dar desquite. En básico. En básico. La caligrafía era parte del penso. ¿Podemos traer un cuaderno después para ver cómo escribe? Claro que sí. ¿Y fue y le lloró a la profe? Tuve que suplicar para que no me van a dar desquite, de caligrafía. Esa fue la peor nota que he tenido en el colegio. Bien. Y grafía. Vamos a traer un cuaderno para ver cómo escribe en un ratito. ¿Qué año era eso más o menos? Era blanco y negro. La aguja. Ya. Tres, dos, no había colores. Tres, dos, uno, tiempo. Vamos. Ah, se puede hacer la ruptita. Por un lado, los comerciantes. El comerciante, en el momento menos, aparte uno te vendió algo. Gol. En cámara lenta, dice. Vamos. Ahí está. Pregunta incómoda. Mi pregunta es la siguiente. Atención. Vamos, profesión. ¿Cuál es el acto más bochornoso que le ha tocado vivir en algún momento? Tiene que ser sincero, sí. El acto bochornoso. Claro, la vergüenza más grande. Así que, ay, que me quiero. Estaba entrando a un matrimonio. Ya. Venía distraído charlando. Y había media puerta de blinde cerrado. Yo venía a charlar. Por suerte de ladito, si no me iba a quedar sin nadie. Talán, le di la partí la puerta de blinde. Se cayó la pared, ponía el techo ahí. Se cayó. Sobre que chiquitín. Se cayó de arriba. No había más que 400 invitados. Así que ya, bueno, eso es la verdad. Boroborón. Pero no, pues, ¿cómo va a poner? No tenía stickers. No tenía la... Le ponen señalización. Está bien ahí de su cuello porque me imagino que ahí se dio y el otro dio en el revoque de la pared. Quede mal del hombro. ¿Se quebró la puerta? Lo rompí el blinde. ¿Y usted qué se hizo? ¿Y ese fue el regalo? No, nada. ¿No se cayó? Por suerte, nada. Más bien nos rebotó. Bueno, vamos con el siguiente. Voy 2-1 ganándole. Otro es 1. Me viene un matrimonio invitado directo a gastar. Además del regalo, pagar el blinde. Me muero. Vamos. Tiempo, vamos. Los inquisidores por un lado. Va ganando Fernando ahí. Dos preguntas incómodas y una propuesta. ¿Qué es lo que va a suceder? No le gusta el fútbol a ninguno, por cierto, pero para jugar y competir están todos. Gol de Víctor Buelos. Vamos a acabar con las colas en la ciudad. Va a ser prohibido con ley municipal. Cada institución que tenga que atender gente, así como esta que está pidiendo que los que se excusen hagan cola pero te notifican por periódico, tenemos que hacer de que la institución que atienda en Santa Cruz de la Sierra tenga las instalaciones para poder sentar a las personas con un lugar aclimatizado. o si no, que se adecue a la electrónica, a la digitalización y que los trámites sean digitales. No puede ser que la gente vaya en la mañana a sacar una ficha para hacerse atender al hospital siendo que están enfermas o hacer cola por recoger un bono o su bono solo, lo que sea que recogen en los bancos, colas al solo, incremense el tiempo. Tenemos que tener una atención humana con nuestro ciudadano. Bien, excelente. Muchas gracias. Tenemos tiempo para más, ¿no? Sí, sí, vamos, vamos. Vamos, está listo. A ver, a ver. Estoy listísimo. Estoy ganando. Pienso su pregunta y pienso su propuesta. Todo puede suceder. Tiempo, vamos. Arranca el partido. Por un lado los inquisidores, por otro lado los comerciantes. El comerciante quiere venderlo todo. Está listo para meter el gol y así lo hace. Ahí está. Bueno, a ver, yo quiero que en este momento me diga una frase, así una frase, ahí para la gente, una frase como para conquistar a una señorita, una chica. Póngame la música romántica, por favor, eso. Que usted y yo hayamos nacido en este planeta ya es un motivo para empezar a charlar. Se acaba de inventar. Se acaba de inventar. Claro, porque si no hubieran nacido en el mismo planeta, ¿cómo van a charlar? Pero hay que empezar a charlar. Claro. Si no hubiera... Ay, no había otro, ¿no? Bueno, vamos. Ya sé por qué. ¿Por qué no está casado hace más de cuánto, 10 años? Va, pero sí dijo que tuvo mil cortejas. Tuvo mil, ¿no? Sí, como vos, amigo. Vamos. Métale. Atención. Ay, ay, me vas a hacer perder, me vas a hacer perder Valentina. ¿Ves? Te dije. Tiempo, vamos, propuesta. 20 segundos. La salud tiene que ser, con telemedicina, tenemos que bajar el 80% de los casos de salud que pueden ser atendidos en primer nivel. En la posta de primer nivel se ponen unos equipos electrónicos conectados con internet, hospitales de tercer nivel. Llega el paciente y un médico junior tiene los equipos para hacer las ecografías, para hacer los electrocardiogramas y comunicarse con un médico senior, el cual ya puede hacer una investigación del paciente y así bajamos la saturación en los hospitales de segundo y tercer nivel haciendo una atención mucho más rápida y más económica para el municipio de toda su ciudad. Muy bien. Muy bien. Excelente. Resumidito y bien explicado. Estoy en medicina. Vamos, vamos, una más. Una más. A ver. Tres, dos, uno, tiempo. Inquisidores, comerciantes. Vamos, vamos, que se puede. O sea, cualquiera, el que le sirva el aliento. Muy bien. Ninguno le gusta el fútbol, pero tiene el alma competitiva. No es que este. Muy bien. Por otro lado, se viene una pregunta incómoda, se viene una propuesta para que usted la conozca, tal vez. Vamos. Mierda. Eso ya está rendido. Eso, no se va a dejar Fernando ahí. Por el otro lado, Víctor Hugo no quiere perder esta batalla, dispuesto a ganar, dispuesto a hacer lo que sea. Por el otro lado, Fernando ahí, que maneja el arco, maneja el arco y no suelta el arco. Por el otro lado, lo tenemos a Víctor Hugo, que tiene a los inquisidores, pero... Fernando que grita, más parece tenista que futbolista. Muy bien, ahí está. Ahí sí tenés que moverla. Muy bien, eso, exactamente. Ahí está. Gol, espero que sea una gran pregunta y espero que sea un gran piropo si le vuelve a tocar. Atención, vamos. Bueno, en este momento yo quiero que me diga, ¿cuál es el mayor... Que me cuente si ha tenido algún rechazo en el amor y cómo fue? No. ¿Nunca? ¿Siempre le han dicho que sí? Yo creo que sí, alguna vez me han de decir que no, pero ya no me acuerdo. ¿No se acuerda ya? Ya no me acuerdo. Ay, no lo puedo creer. ¿Se le ha chuñado el colegio? Sí, sí, me la chuñaba el colegio. Pero me la chuñaba ilegalmente. ¿Cómo es eso? Iba con mi leccionario, donde nuestro director, que era Epifanio, y ponía en la agenda, va a ir a recoger a su tía al aeropuerto y una firma. Sí, no, te prometo. Y el director miraba y me decía, esa no es la firma de su padre. No. No es de su madre. No. Ni es de ninguno de sus hermanos. No. Entonces la firma es falsa. No. ¿Y de quién es? Es mía. Se enojaba, se ponía rojo. Me la firmaba. Yo tenía auto, pero yo iba en auto, colegio. En esa época se podía. Ah, ya. Era legal. Y ahí me salía después a las quermeses y los otros colegios. Claro, era español el director. Interesante. Claro, Epifanio, español, un cura, espectacular. Me encanta, Fernando. Ficha. Era una pregunta, le hicimos diez y no se dio cuenta. Ficha, Víctor Hugo. Sabés que te agradezco muchísimo, de verdad, por estos minutos. Un placer. Ha sido muy interesante conocerte en otras facetas y también conocer tus propuestas para Santa Cruz. ¿Te pasaste bien? Oh, espectacular. Ustedes, la verdad, que son capésimos. Gracias, gracias a usted por habernos. El pilar de la cultura y el olor a ajo. Sobre todas las cosas. Me encanta. Ya huevo. Lo tengo aquí el ajo dando vuelta. Lo importante es que la gente te haya conocido en todas estas facetas y que, por supuesto, lo hayas pasado bien. Bienvenido siempre desde tu casa. Un placer. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Bueno, un honor. Y éxito en todas sus funciones. Señoras y señores, hoy estuvo con nosotros el candidato a la alcaldía de Santa Cruz, Víctor Hugo Núñez del Prado, sometiéndose a diferentes pruebas. No se vayan, no se vayan tú. Con nosotros se quiere ir a comer algo el pobre con ese olor a ajo que debe tener por lo que le tocó hacer. Así que gracias por acompañarnos y nosotros tenemos más aquí en la revista El Día. Nos río un ratito más.